Muy buenas de Pixar Aparto, bienvenidos a un vídeo más Y hoy vamos a jugar a Binding of Isaac After Real Plus Que raro, la verdad, que raro Estoy preparando, quiero empezar a subir Clash Royale ya, Clus Royale Pero estoy preparando para estar en ciertas copas Porque hace tiempo lo dejé y quería, bueno, da igual, no cuento mi vida Ya cuando empiece a subir otra cosa Lo veréis, no tengo nada que contar mucho mi vida hoy, la verdad Y el pizzo no cuenta su vida Pero sí quería comentar un tema Que lo tenía que haber comentado antes Y que por... que se me olvida Pues no lo he comentado El tema de que desde hace unas semanas Eh... se lleva comentando Se llevan poniendo en los comentarios Comentarios de... el vídeo empieza en tal minuto Eh... que yo lo pedí Yo dije hace ya unos meses Que me gustaría que, bueno, para la gente que no le interese tragarse esta chapa Que digan la partida, los que solo quieran venir a ver la partida Digan, pues mira, la partida empieza en el minuto 3 3.05 porque despise Para de hablar ahí y empieza a jugar, ¿vale? Y eso estaba bien Eso estaba bien, había gente que de hecho Bueno, Pablo Que muchos lo conoceréis ya en la sección de comentarios Lo hacían Pero llegó un momento que se fue de control Y ya hay mucha gente que llega Y deja cada acción medianamente importante que hago en la partida Y como baje a los comentarios que te spoileas todo el vídeo Así que yo quiero pedir, por favor Que no estoy enfadado con nadie y nada Pero hay gente a la que le molesta Que no hagáis eso O sea, me parece bien que pongáis Para quien no se quiera atacar mi chapa Eh... en este minuto Empieza el vídeo Empieza el run Y dice, bueno, pues a lo mejor Momentos divertidos En plan, me ha gustado este minuto, este minuto, este minuto, este minuto Pero no spoileéis todo el run Porque es bastante feo para algunas personas Dicho esto, vamos a jugar hoy con un personaje De mod también Y vamos a hacer una partida entera Porque no tiene demasiado de lo que hablar el personaje Es un personaje normalito No introduce mecánicas nuevas Pero me pareció curioso Porque el personaje es Abraham Que se discute mucho en la comunidad Que sea el padre de Isaac De hecho, bueno, está modelado Como el padre de Isaac Y empieza con la llave de papá Por lo cual, bueno Muy probablemente sea el padre de Isaac Abraham Todos lo sabemos por el nombre que tiene Porque Abraham ha sacrificado a su hijo Isaac en la Biblia Bueno, iba a sacrificar a su hijo Isaac en la Biblia Tal, 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 xd Jo, 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 jo Y pues el personaje vamos a jugar hoy Dicho esto, vamos a entrar a la partida Pues probablemente el vídeo de hoy sea Un vídeo por largo, por la partida Así que guay Y vamos a jugarlo en normal Bueno, antes de nada Antes de nada Comentaros que me faltan Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está esto? Aquí Eh... Ah, por cierto Quería mirar el bestiario Para ver si me faltaba algún bicho Que esto no lo había mirado Eh... No me falta nada, ¿verdad? Lo tengo todo, perfecto Correctísimo Lo tengo todo, 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 todo Eh, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me falta aquí? ¿What? Me falta un bicho Del bestiario ¿En serio? ¿Solo uno? Ah, pues Me falta un bicho Del bestiario Jefe, no creo que me falte ninguno Sería imposible Me faltase ningún jefe ¿Cuántas deaths he matado? 13 Y a mí no me ha matado deaths Ninguna vez Deaths Cero Deaths Deaths 44 de husk He matado Desde que tengo a hacer el plus Terries Loki Bueno, esto son las veces he matado ¿Cuántas veces he matado delirium Y a los jefes importantes? Vamos a mirarlo así rapidito Amagurdi no minti Y yo 72 Policefalus Terries Foren bla 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 Dios, hay un montón de jefes aquí Delirium Lo he matado 16 veces Y me ha matado una Solo me ha matado delirium una vez Para que veáis Lo bueno que soy Normalmente cuando llegas a delirium Pues ya Mira, la Sister Beast Me ha matado dos veces Ya os digo que han sido de principio del juego Y luego no me han vuelto a matar El Big Horn No me ha matado tampoco Jefe Hash Desde a hacer el plus Lo he matado 21 veces Y no me ha matado ninguna Porque ya no suelo jugármela A entrar por la cara Y bueno Y Ultragrid Me ha matado una vez Una vez Una vez Y yo lo he matado cero Y Ultragridier No, esto Esto está mal 20 encuentros Y me ha matado una vez Y yo lo he matado cero No, eso está mal Lo he matado 19 veces Y Ultragridier Eso 15 encuentros Y lo he matado 14 Y me ha matado una Está mal O sea, está bugeado Si no, no tiene sentido ninguno, ¿no? Bueno, en fin Quitando esa mierda Eso Que ya tengo el mod De la Daily Run El mod El logro de la Daily Run Por lo cual Eso me lo he quitado en medio Me faltaría simplemente Ir pillando ítems Y ya pues cuando me vaya a hacer El 1.000.000% En algún run Lo subiré Y todo veremos El 1.000.000% Bonito, bonito Vamos a darle a jugar en difícil Con Abram A ver hasta donde llamo A ver que nos hacemos, ¿no? Y aquí tenéis el personaje Empieza con, bueno Un Lucky Penny Alpía suerte extra Tiene 2 de suerte Ahora 3 Eh Esta es normal Una píldora random Que me ha tocado energía 48 horas Y la llave de papá ¿Vale? Así que guay Empieza eso Con el Dad Lost Coin Que te da un Lucky Penny Y eso mola Siempre bastante Y el resto ya es jugar Un run normal Lo que pasa es que Pues podemos ir amigas a Tango Podemos hacer cositas con la llave Que están bastante curiosas Empezando con ella, ¿sabes? Ya veremos A ver ahora que cositas hacemos Guays Mira, el mini monstruo me gusta Es un... Es un... Sí, es muy mono Aparte que es muy mono Es una... Bueno, no está nada malo ¿Sabes? Esto aquí Perdió su vida en el LOL Ya no pasa de bronce La vida real Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Quita de aquí Puto Jager, tío Me encanta la canción No paro de escucharla Vámonos Vámonos señora Señora Bueno, pues eso Este va a ser un run así Más de tranquileo Que me apetecía también De vez en cuando Una o dos veces a la semana Pues, oh Qué malo soy Toca un run así E-sala-ala-ala ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado Uy, esa esquiva Dato guapa, mira, hay una cosa que me gusta un montón Que puedes hacer con la llave, papá, que es la siguiente, abres la sala Y te piras, y aquí no ha pasado nada, ya empieza otra vez De nuevo la pelea Oh, uy En algún momento va como una bomba Muere Le quita El monstruo quita muchísimo, tío Si da bien, destruye Tío más pesado Ala, se murió Y se murió Uy, el Magic Mushroom, amigo mío Esto está muy bien, hemos empezado muy bien este run Este run Apunta maneras Vamos a ver que cositas Pueden ocurrirnos, de hecho, espérate un segundo Porque tengo la llave de mi papá Es un pequeño detalle que debería tener en cuenta Más lag app, ¿sabes? Vale, la he tirado aquí y no ha funcionado ¿O qué ha pasado? O no la tenía y me he equivocado Le he dado o no le he dado Si le he dado o no Un segundito, ahora lo miramos otra vez Juraría que le he dado la llave y no ha abierto la puerta Como debería, pero ahora lo miramos Empezamos, ¿no? Las arañas asquerosas estas Es que no puedo dejar que me golpee nada Porque puedo perder la probabilidad de tesoro Ahora vale, que no la tenía cargada Se me ha llorado ya ¡Oh! ¡Qué rico! Llave dorada para poder ahorrar un poquito de llaves Viene genialoso Tu toro, 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 toro Este fin de me gustaría subir una carrera jugando con alguien Una carrera de Isaac Que ya os enseñé el mod hace un par de días Y creo que muchos pues se imaginarán con quién puede ser esa carrera ¡Uuuh! Me gusta este ítem También Es bonito Es tre bonito De hecho vamos a ir a la tienda, ¿no? Me han dicho Muerte Muerte Pues vale Perfecto Muy bien por ti Eh... ¿Podemos entrar a la sala extra? Ah, no, es de jefe, claro Cierto, 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 cierto Pues voy a entrar a la tienda y a ver si hay suerte y pillo un corazón azul Porque como me golpearon el jefe es una putada, tío Probablemente no me golpee Porque no... O sea, no estoy jugando mal Pero yo que sé Que me golpea Esa vara sería una putadísima, muy gorda Vale Mira, perfecto ¡Oh! Y la llave... La llave de mamá, tío La llave de mamá está genial Y encima con toda la suerte que llevo Pues llevo cinco de suerte Bueno, cuatro, perdón No sé Ya no sé ni contar No contar Es que me ponía el número, ¿sabes? Eh... Con toda la suerte que llevo Estoy grabando, por cierto Mmm... Si despise no comprueba esta grabando No despise Correcto Pues eso Si... Si... Ya, ¿qué estaba diciendo? Ah, eso Que como empieza a abrir cofres Se me va a ir la olla Y va a ser esto una puta locura, tío Mira, es un jefe bastante fácil Ha entrado disparando ya el bicho este Por algún motivo Pero bueno Deleteadito Esto me lo llevo aquí El rango Que está bien Y aquí Mira, esto me mola bastante A ver si puedo cogérmelo Sin hacerme daño Pack from below Me gusta y... Voy bien de vida, ¿sabéis? Pack from below Empiezan a salir cofres dobles Y te vuelves loquísimo Te vuelves muy loco Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuidado A ver Un segundito Mate al tonto Oh, y me han dado Nada, ha muerto ¿En serio un ítem? ¿La Razor Blade? O sea, el Blood Rides Perdón Ya veis, se está notando un montón El tema de... De los cofres O sea, vaya salvajada Que vaya por mí bien, ¿sabéis? Faltaría que me quejase encima Vamos a romper esto Bueno Ha salido otro bichete Pero no pasa nada Voy bien de stats, ¿eh? Bastante bien, la verdad Muy contento Muy contento Con cómo voy ahora mismo Perdón por la tos Ya sabéis que he estado resfriado Hace una semanita o así Y a mí las toses No sé, me duran un montón La gran también es que Tengo que hablar mucho Yo soy una persona que habla mucho Ya no solo que hable mucho Sino que bueno Con el tema de los vídeos Pues hablo más aún, ¿no? Pero por suerte Ha empezado el buen tiempo Bueno, el buen tiempo no El ultra buen tiempo en Sevilla Pero buen tiempo nivel Hacía temperatura de verano Hoy en la calle Me estaba puto muriendo O sea, absurdísimo He pasado un calor hoy Uy Eso ha sido sin querer Bueno, de todas formas Vamos a entrar en la tienda Otra vez, ¿no? Perdió su vida en el ol Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que está muy loco ¡Oh, no! ¡Mierda! No quería darme Bueno, da igual, venga Ah, iba a preguntar Si se supone me puedo hacer daño Después otra vez Pero parece que no No quiero este trin Bueno, tampoco me molesta mucho Chocolate misterioso este Bueno, a ver Un poquito sí que molesta Pero yo qué sé Por el tema de que vaya andando Y me suelte una caca por ahí Random, pero Me, me No creo que me joda mucho La sala del demonio aquí Ya la he perdido En este piso Prácticamente Asumámoslo Pero tampoco era demasiado importante Porque era la que tenía menos probabilidades El siguiente piso sí que es más importante El siguiente piso hay que gastar mucho cuidado Esto era de presión, ¿no? Una lástima que tenga los logros bloqueados Porque claro, me estoy pillando ítems A lo mejor el siguiente rank que hago Es un... Un breaking rank o algo En el green mode Para sacarme los de los daily ya, ¿sabes? Pero estoy tirando de... De mods Y como voy jugando mods Pues no me estoy desbloqueando Logros de estos de pillar ítems ¿Sabéis? Habrá un montón de ítems que haya pillado Que me sirvan para el logro Y que no se me estén acumulando Pero bueno La depresión me mola bastante Dejaba el charquito Y aparte si toca a un enemigo Le hace una burrada de daño Le lanzo el rayito Lo que no sé si el rayito ese También escala con tu daño O es un rayito Con daño fijo Pero vaya Es que el rayito ese Se supone que hace tres veces tu daño Y eso tontería no es, la verdad Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un gusarajo Un gusarajo ¡Shalalalala! ¿Qué pasó? Cuidado, 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 cuidado Señor Señoru Señoru Mío Mío Vamos a entrar aquí A ver que nos encontramos ¡Uh! ¡Qué rico! Objeto, 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 objeto No ¡Hostia, hostia, hostia! Espérate Espérate, espérate, espérate Que nos vamos de ricos por aquí, ¿eh? Por la vida Yo voy a coger ya hasta el corazón azul Es que me da igual Cuidado A ver si puedo Ahí Vale Me quería colocar en una posición bonita para mí Más favorable Estaba un poco regular colocado, ¿sabes? Perdón Vale Vamos a por el jefazo ya Y le reventamos El carúcule El carúcule El carúculele Le reventamos el coche Te rayo el coche Es un normal Me acabo de tirar un pedete De princesa Te reviento el coche Pallo ¡Uh! Me estás diciendo Me estás diciendo Me estás diciendo La verdad Me estás diciendo La dicedura Me estás diciendo Que me estás diciendo Que me estás Uy, perdón ¿Qué me estás diciendo? Espero que me estés diciendo Me estás diciendo Que me estás diciendo ¿Eh? Porque Oh, tío, te odio No es un jefe muy difícil Pero me da mucho por culo Por el tema de Que es muy difícil darle Y yo ya estoy soltando cacas de mierda A la Toria Cacas de mierda, ¿sabes? Ole yo Ole yo Y mi extenso vocabulario ¿Veis? Es que si conseguís darle Lo reventáis Porque tiene poquísima vida Pero como no Es un coñazo, tío Es un coñazo de jefe Muy grande Vale, vamos a entrar aquí Y ya de paso Ahora saldrán las monitas Por aquí Y ya las cojo luego Uh, perfecto Montamos los fuegos Dos corazones azules Genial Arañetas Que me dan bastante igual Pero recordemos Que tenemos el descuento de Steam Y que si pillo Otro más Cosita gratis Para el nene Dobla llave por la cara A ver si pillo Un poquito más de suerte Cuanto más suerte tiene Es que es un efecto muy guay Que me gusta este juego Cuanto más suerte tiene Más suerte tía, ¿sabes? Por cierto, la llave No la estoy usando para nada Pero ahí está Bueno, probablemente La acabe usando A lo mejor si quiero ir a Mega Satan Que hace mucho No voy a Mega Satan Otro día me lo dijo uno en un vídeo Nunca te he visto matar a Mega Satan Que lo he matado varias veces en el canal No lo habré matado Yo sé Veinte veces Que tengo muchísimos vídeos de Isaac Tío, matando a distintos jefes Pero es cierto Es cierto Que nunca me habéis O sea, que nunca Que hace mucho tiempo Que no mato a Mega Satan En el canal Nunca, ¿sabes? Nunca No lo habré reventado a veces Al tonto mierda ese O sea, vaya No sé si antes de que saliese Afterbirth Lo maté alguna vez En The Binding of Eden En verdad Molaría que volviese esa serie Pero no sé Yo es que el tema ya sabía El tema de la serie Oh, mierda Me golpeé Me golpeé la cabeza A lo mejor con un mod personalizado Sí que molaría Hacérmelo Y un mod de despise Me pongo con alguien Que sepa modelar En plan Que sepa hacer sprites Y hacemos un mod de despise Y es The Binding of Despise Y es simplemente Jugar con ese Hacerme un personaje Más o menos equilibrado Y interesante, ¿sabes? O la monita ¡Ah! No, 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 no Al final me dio Me cago en la puta Te bañaste No sé por qué estoy usando llaves Pudiendo hacer así Digo ¿Este cuál era? Ah, vale, no ¿Qué? ¿Qué objeto era este? Hostia, no me acuerdo ¿Qué objeto era este? Ni idea Pero yo me lo he cogido Ni lo voy a buscar O sea, voy a pelo Vale, vamos a por el jefazo A por el jefusio A por el macarra del jefazo Estoy jugando En difícil, ¿no? Sí, correcto Es que me están saliendo Un montón de corazones azules Y me está rayando, ¿sabes? O sea, de corazones, perdón De rojos Normalmente salen menos vida Cuando tienes... Oh, uh, mierda Vale, mucho cuidado De no tocar el cofre con pinchamen El cofre que te pincha Te pincha Y te hace pim, pom, pim Por el pim, pom, pim Y te pinchaste ¿Te quedas pinchadito? ¿Qué pasó? Te dice el cofre Joder Tema garganta mal, eh Tema garganta regular Me voy a tomar un algo ahora Cuando acabe de grabar el vídeo De hecho, debería Calentar la voz un poco A la hora de grabar Debería ir pensándome En hacerme esto más pruebo Porque, joder Es mi manera de vida No, no, no es mi trabajo Molaría Pero aún no lo es Lo será Puede ser Quién sabe A lo mejor Probablemente si decido Si esto convierte un trabajo Lo decida después del verano Por ahora Sigo yo a lo mío Tranquilamente Eh, gracias Helldown Hostia, ¿y esa nubecita de mierda Que hay ahí? ¿Será el objeto? Es que me estoy rayando Telísima Eh, what the fuck Quieto ahí Quieto ahí Quietos Que no me rodeéis Que está feo Eso es el bucaque Mañanero, eh Bueno, mañanero Son las 10 de la noche Yo ya me 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 montó la película Yo quiera Mañanero Gracias Por cierto Tengo una burrada De pasta Y hostia No me creo que me hayáis Dado esto aquí Perdió su vida En el LOL No, 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 no El PHD Oh, no tenía Muy bien de tiempo Como para que me haga falta eso Me ha pillado esto Por hacer combos Vale, esto Esto Yo me vuelvo loco aquí, eh A mí me da igual todo Yo me vuelvo loquísimo La batería mismo Me da igual La verdad Por coger cosas Y me da para dos ítems más Que van a ser El Pokémon está muy bien Y... Debería comprarme esto Y soltar la llave Yo creo que no Mira que asco la llave todo el raro, eh Me voy a quedar con la llave La, 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 la De hecho yo Que os follen Si tuviese el trinque ese Que te recarga más rápido El ítem Estaría todo roto Porque de hecho Podría tirar la llave En cada sala O sea, podría tirarla siempre Podría tirarla Y pimba, pimba, pimba Uno, uno detrás de otro Uh, vale Este es fácil, este es fácil Este es el que no dispara Solo invoca, bicho Oh, los ha puesto Como cada uno en un lado, ¿no? Yo, yo lo he estado poniendo Muy raro A los cosos de esto Y lo he estado reseteando Todo el rato Así que, bueno 80% digo yo que es ala, ¿no? Gracias Este me gusta bastante De todas formas Tampoco tengo elección, ¿sabes? Uh, duality Oh, me han dado Me han dado Oh my god Oh my, corre más Si ves que eso, eh Mañana Voy yo y te creo Pues nada, duality de gratis Vale, vamos bien A ver si ahora podemos Pillar alguna salita de ángel De todas formas Las llaves de los ángeles Me la suban Pero por si ahí Den chulos, ¿sabes? Un segundito Un segundito Ahora por aquí Uf, vaya esquivada, amigo Will of Fortune Dos Boom Hostia, chaval Una bomba por Seis bombas Word Word-eroni Reaper-oni Vale No me están tocando Cosas de lágrimas Hace un rato ya Pero tampoco tengo Una lágrima mala Pero podrían ir mejorando ya Uh, me han dado ahí Me han quitado ¿Qué me ha dado moneda? Ah, tengo el funny pack Tengo el funny pack, claro Aquí creo que puedo Abrir esto y pirarme No, este no puedes abrirlo Son las únicas puertas Que no puedes abrir, tío Me ha servido para moverme mejor, eh Porque me hubiese comido las Tirar muerte ahí para el tiempo Me ha servido para parar de moverme Para decir Hostia, para allá no me puedo mover Por cierto Tengo el... Al final me compré el reloj roto ¿O no? Creo que no No estoy seguro Si digo la verdad Yo no sé lo que es La nubecita esa ¿Se mueve conmigo? ¿Se mueve? No, no No entiendo muy bien Lo que es la nubecita esa La verdad Me gustaría entenderlo Pero es que no me he leído El ítem de... Hostia puta Fuck Señor Oh Rico, 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 rico Me haría falta un poquito de vida también No sé Un Halo estaría bien ahí Un Halo Por decir algún item random ¿Sabes? Hombre, la tienda anterior He pillado una burrada de cosas Eso sí, es verdad No se puede negar Ha molado un montón Pero son cositas básicamente Para usables y tal Y no... No es que tenga yo muchos usables ¿Sabes? Joder con la... Y ok, alguien me explique Lo que es la cacota esa La nube de mierda asquerosa La nube de polusado It's my life Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Uh, notísimo eso Uy, el carrito El carrito, chaval El carrito del bis Ese bicho te hace todo el carritazo Hostia, perfecto Oh, what? Y las moscas de hasa aquí What the... What the... What, what? Y yo todavía veo salas Que no he visto en mi vida Es que lo flipo en este juego Lo prometo Absurdísimo, tío Absurdísimo Oh, esto sí me gusta más Esto me... Me mola... Me mola cantidad Uy, lo debería haberme cogido Lo debería haberme cogido I'm excited Es una puta mierda, amigo Eso es una puta mierda Vale, tengo strength Y aquí hay un placebo Me voy a animar a soltar la llave Me voy a animar muchísimo A soltar la llave Es que strength y placebo Me parece más fuerte Que la llave bastante Ahora sí estamos hablando De algo... Hostia, no, coño Que este... Por favor Por favor Que me acaba de pasar En la cabeza Se me han cruzado los cables Se me han ido Y vosotros Os imagino siempre Gritando en la pantalla ¿No? Cuando pasan estas mierdas Pero se me han cruzado Los cables, loco ¿Qué ha sido esto? Uy, ese gallo Quiero tirar al cantamiento Todo el día, eh También que un día Todo el día en la calle Estoy reventado O sea, hoy madre mía, eh Problemas del primer mundo Sí lo sé Son problemas del primer mundo ¿Qué queréis os diga? Pero... Pero estoy cansado Estoy cansado, amigos Estoy cansado ¡Arient no está mal! No puedo llegar al otro cofre Pero este sí Na, 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 na Bueno, en verdad En verdad Si las pilas son buenas Esto es una mierda Vamos a intentar entrar ahora a esta Energía de 48 horas Hace todo el combo consigo misma La gracia es esa Que hace todo el combo con sí misma Y se da todo el trato A sí misma batería Lo cual, pues no sirve para nada Absolutamente Simplemente para acumular Un millón de baterías En una misma sala Que ya me explicaréis Para que yo yo Acumular un millón de baterías En la misma sala Vale, a por cualquier Yo sigo queriendo ir a por sala del demonio Eh... Creo que no ha sido una mala idea, ¿no? La cola de guppy no está nada mal Teniendo en cuenta Todo lo que tengo Me pueden salir cosas brutales Ahora mismo La cola de guppy me viene súper bien Por el tema de encontrar Todo el rato Nuevas cosas Y creo que he conseguido Daño suficiente No, todavía no me ha matado Las arañas de un golpe, tío Es una putada Ese 0, nada 0,11 Me putea un montón What? Vaya saltaco, amiga Pero bueno, no voy mal de vida Oh, esto está muy bien Mira, mira cómo corro What? Esto te permite saltarte El cap de velocidad, eh La pata de cabra Lo cual está muy bien Con Libra Bueno, Libra creo que te permite Saltarte el cap de todo, casi Libra está muy rota Por algo ¿Sabes? Judgment Tenemos por aquí Edible Como he dicho Strength Yo sigo con mi Strength Ah, reviento al tío ese Que se me ha olvidado Hay que tirar esto Porque es gratis Básicamente Y aquí tenemos Justice Justice Rains from above Cuidado ¿En serio? ¿En serio, amigo? Cuidado Corro una burrada, eh Y esto es Tres cofres Uno, dos Y Andes, trois Esto era un Energy Vale No me sirve mucho Lo voy a dejar ahí Por si Ocurre algo interesante Por cierto Dan de dos Vale, llegamos al Borrash Justito Pero yo creo que llegamos Hostia, se han vuelto loquísimos Estos bichos se vuelven loquísimos En las paredes estas Os lo juro, es absurdo Vale, vamos a hacernos Borrash Yo creo que sí o sí, ¿no? Vale bastante la pena el Borrash Por lo menos intentarlo Con un poco de suerte Pío también sale el demonio No se sabe Pero si hay suerte Pues sí Vale, tenemos que dar la vuelta A por la La tienda hay que entrar La tienda ahora mismo Es super worth Lo que pasa es que puede salir un grid Pero bueno, si sale Ya la Ya he aprovechado bastante Todo Uuuu Que se me ha la olla Que se me ha la olla Que estoy muy loco Vale, la tienda y en la sala del tesoro También hay que entrar, ¿eh? Estos son bombas gratis Que básicamente vienen muy bien Me están saliendo poquitos cofres La verdad Para toda la suerte Tengo cinco de suerte, ¿eh? Para los cinco de suerte que tengo Más Eh... La cola de Guppy La cola de Guppy es un pedazo de item Cuando vas como voy yo Ahí está Esto es lo que yo quería Hostia, ya empezamos bien Vale, ya hemos llegado a los siete de daño De hecho, lo hemos pasado de sobra Oh... Mierda Vale, vale, aprovechamos Y entramos aquí Ya que me han dado, ¿sabes? Pues para nada Pero ya que me habían dado No voy a llegar a borracha A lo mejor, ¿eh? Es que está todo muy a tomar por culo Pero muy, muy, muy a tomar por culo, ¿eh? Cuidado Vale Está todo aquí ya Está todo aquí ya Un segundito Voy a matar a estas dos rápido Corre, 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 corre No llego ni de coña, tío No llego ni de coña Mira, la de estas gravitacionales está muy bien Esto que a ver lo veo así rapidito Full health, gracias No sirva nada en la tienda Nah, 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 ni de coña, ni de coña Joder, lo sabía, tío Es que lo sabía Me cago en la puta Nah, nos quedamos Ah, pero espérate El borrar lo puedo abrir con la llave No, lo dudo muchísimo Pero por intentarlo Pues mira Tampoco se pierde nada Ahora tengo unas lágrimas muy buenas Hombre, si soy capaz de matar a mamá En nada Mentira Porque no me Es que ni de coña me da tiempo Ni de fly, vaya Y hash Hash yo creo que sí quiero llegar, ¿no? A hash Sí, ¿no? Se fue a la puta ¿Qué pasa si tiro aquí la llave? Nada No afecta Vamos a ir por el camino de Blue Baby, ¿eh? Me gusta más el cofre Teniendo en cuenta que, bueno Pues salen cosas muy, muy bonitas Esto no lo puedo ver a tirar Pues ahí sí No se abre nada Con la mamá mega Pues si la hubiese usado aquí Se hubiera abierto Obviamente, ¿no? Pero yo no sabía en qué momento Cómo iban a salir las cosas Creo que intenta bastante hacer esto Por los loles Toro, toro, toro Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Yeah! Ven aquí, ven por aquí, por aquí Hace movimientos muy raros, compañera Pero vale, venga, me lo creo Esta es muy fácil, tío La negra me encanta Porque es súper sencillita de matar Es muy lenta La otra es que es demasiado rápida Para mi gusto, ¿sabes? Y al final pues te acaba puteando muchísimo Tengo una buena velocidad de disparo también Un daño bastante aceptable Un daño bastante aceptable Y me pueden tocar cosas muy tochas Me puede tocar una cabeza de cabra En un cofre aquí Y eso significa garantizar dos salas de diablo más, ¿eh? Que me cogí antes duality Pero realmente no la he utilizado Espérate, ¿se cierra cuando elijo Pack? ¿Cuando hago pacto? ¿O cojo la cosa? ¿O...? No entiendo muy bien cómo se cierra Pero luego vamos a probar A entrar en una sala de demonios A ver si se cierra la otra O puedo ver lo que hay en ambas Y coger lo que más me guste Porque nunca le... Nunca he exprimido mucho El tema de la duality Sí, hombre, claro Mañana Es que ya ni cojo monedas, ¿sabes? Alguna moneda ya, ¿pa' qué? ¡Hostia, mira! Las atrae el bicho Las lágrimas a sí mismo O sea, se han atraído O sea, yo no he hecho nada Gas Y fermones Cuidado Eso no me interesa Eso era la vejiga esa rara, ¿no? ¡Hostia, los bichos estos me mataron una vez! Lo que pasa es que creo que no lo habéis llegado a ver nunca No, no A un compañero mío No me acuerdo ya en verdad cómo fue Pero fue todo triste Y yo Se acerca en plan Y luego dice Yo yo no sabía que esto te hacía daño En plan que te... Que te he pegado Fue ahí tosa de la mierda, ¿sabes? Suena la música triste Vale Uh, no me deis No me golpeis por lo que más queráis, chavalas Señoritas Hermanas Sí, sí Mataros entre vosotras Y me dejáis Dios mío, está muerta Ah, porque me había puesto... ¡Hostia, de puta madre! De putísima madre Vamos a probar Vale, vamos a probar Entrar aquí Crampus Y si no hago pacto En plan Ya la puedo salir Y... Hostia, madre mía Me la lié Ah, en la cabeza Y si no la cojo Me jodas Si yo no la cojo Porque no me interesa realmente cogerla Vale, la sala de Ángel ha desaparecido Pero no sé Es que el problema es que ahora Como ha sido Crampus No puedo diferenciar Si ha sido porque He matado al... He hecho la prueba, ¿no? De lo que me han puesto ahí O por qué Pero creo que sí Que en el momento que entras a una Ya has elegido Y se sella tu destino Que poético Pero todo, ¿verdad? El padre de Isaac Con su destino sellado Eh... Como no me hacen falta monedas para nada Yo reviento máquinas y a la mierda Y vida, bueno, podría ir mejor de vida Ah, era el honguito azul el que te dejaba bajarte la velocidad de ataque Que nunca me acuerdo de cuál era, tío Era este el que te dejaba bajarte la velocidad de ataque Por debajo del... este, ¿sabes? Por debajo de 5 Por ahí me tengo una velocidad de ataque brutal Cuidado, joder, hermano Es que siempre, siempre, yo siempre ese bicho me da Como, como entres disparando Como que tienes lágrimas justo delante Es un poco raro Eso está muy bugueado Porque yo creo que no es una mecánica que un pretenda que fuese así Simplemente pues le salió así Y no lo ha arreglado porque dice Mira, pues no entres disparando, tío Pero no es tan fácil para mí, ¿vale? Yo siempre entro disparando Soy de esas personas Pero bueno, me disparo muy rapidito y tal Y tengo un buen daño ya 9 daño no está nada mal La cosa es esperar que me salgan, pues yo sé Más... Coño Más cofrecitos Me falta eso, un poquito de cofrecitos por allí Y por cofrecitos por allá Cofrecitos por aquí Cofrecitos por allá Cofrecitos por aquí Los shuples, tío Son esos putos shuples Pokémon Hostia, hoy me he tirado medio día Persiguiendo un Totoday por Sevilla Así, así Tal cual Así está mi vida ahora mismo, ¿eh? Así es el nivel Hijo de puta La, 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 la Me ha dado miedo Me ha asustado Dame cosas Menos mal que el tema de abrir cofres me está rentando muchísimo Es que estoy pillando de todo, tío Y siempre me voy curando con esa mierda ¿Sabes? Solo con eso Vaya mierda, me han dado una mosca asquerosa Vaya porquerida, amigo Vale Uh, dame El corazón azul Y medio de todo La vida Y yo, ¿os acordáis? No sé si vosotros acordáis En plan, si vosotros O alguien va a pasar alguna vez Al principio de hacer el plus Esta mierda estaba súper bugueada Y te salían Tres de estos enteros Y si te llamabas Morías O sea, morías En esta sala entrabas Y te ibas al carajo, amigo Hijo Bueno, bien, bien, bien Lo he pillado bien, lo he pillado bien Y ese ojo que ha salido ahí de la nada En plan, pero por la puta cara En plan, ¿hola? ¿En serio me has dado? Vamos a por hash Vamos a por hash, ¿verdad? Vamos a por hash Del tirón Del tirón, chaval Con los descuentos de la tienda y todo Esto va a salir genial Que podría salir mal, ¿sabes? Vamos a abrir primero esto Estos cofrecitos tan majos Vale Pues esto podría haber salido antes La verdad Pero tampoco Tampoco pasa nada Te perdono Vale Puedo llevar más trinker Corazón azul también Está bien O me transforma en mamá ¿Vale? Un cuchillito de gratis Oh, yes Esto me encanta Y la disparo súper rápido Perfecto Y que no me vamos a pillar esto Que es un poquito más de daño Y de vida No es mucho Pero bueno Teniendo Es que yo Yo, por cierto Esta puerta se abre Oh, se abre la puerta Pero de qué me sirve Si, o sea Señoru Señoru La cosa es que estaría muy bien Que tuviese lágrimas Que atraviesan Ya sería el top Pero como tengo el láser Al menos El láser compensa bastante Por eso Hostia Me ha hecho todo el lío A ver, se me ha venido aquí detrás Oh, oh Me ha golpeado, tío Porque me ha ponido detrás A ver, ya me da igual Ya lo he ralentizado Entonces ahora ya Debería ser un chiste esto Ralentizado es como Bueno, venga Compañero Cuando tú quieras me da, eh Venga Venga Tú puedes Ánimo, eh Sigue intentando Que lo voy a matar mañana Pues sí Pero lo voy a matar Eh, la pregunta del millón es ahora ¿Queremos delirgo o Megastan? Apetece Megastan, ¿verdad? Además pega bastante Que vaya contra Megastan ¿Tengo que investigar para el lore de Liza? Sí, no Lo tengo que seguir, lo sé Pero es que no tengo nada claro Que cuál es la labor de Megastan En el lore, tío Eh, tío Me voy a tirar strength Por acabar antes Más que nada Es que me da muchísima pereza Contra Megastan Voy a tener mucho menos problemas En contra este Pero es que este da una pereza Ya os digo El tema de ralentizar Te soluciona cualquier jefe Con que tengas un poquito de vida En plan Yo como tengo ahora mismo Que tenía el corazón extra Oh, puto Para imprevistos como estos Sabes, más que nada No porque realmente Te vaya a hacer muchos años Pero para cosas como estas Tengas cuatro o cinco corazoncitos Vas Tranquilo para adelante Y sin complicaciones My friends Mamigos Creo que voy a dejar De subir tantos mods Ya de seguido Es que me gusta mucho Tener el tema este De los rams Y ya se están acabando Los mods buenos Sinceramente Los he quemado mucho ya A ver, todavía se pueden encontrar Mod buenos Pero al final son los mismos Personajes con mecánicas nuevas Y tal Que hay muchos mods chulos ¿No? Pero que a lo mejor Dejo de subir Ocho mods por semana Y subo cuatro En post también De otro tipo de vídeos Que voy a empezar a subir ya Y eso Lo bueno es que estas no llegan Mira, mira, mira No pasan de ahí Ahora se caerán por ahí Y no pasan No sé por qué antes No las he esquivado Podría haberlas esquivado Sin más Yo hago así Y señora Uy, me paró El puto No te muevas, cabrón Sal, sal, sal Tú sal Ah, qué cabrón Ahora Esas se quedan ahí Esas lágrimas Tampoco me hacen nada Verdad de pocas Simplemente aquí Como si estuviese disparando de normal Bueno, se está moviendo Muy para acá Al final me han dado Espérate que al final Hostia, al final muero Uy, uy, uy Ese funny pack Ese funny pack Qué rico Y yo, hay una nubecita ¿Esa nubecita le está haciendo daño? Sí, tío Pero no sé qué mierda es O sea, sé que es la cosa Del objeto de la bin De la judía que me cogía antes rara Pero no sé exactamente qué hace O cómo sale, ¿sabes? No sé si voy a golpearme O qué pasa aquí Hostia, me he acabado de golpear Y ni me he fijado A que muero A que muero A que morimos Espérate, espérate Que somos subnormales Un rato Espérate Que somos subnormales Un ratito Lo que sí creo que voy a empezar A subir más Hostia, vale Esto no se para Esto no se para Patrón de láser Activado ¿Quién es despise? ¿Quién es despise? No, yo no soy despise Bueno Hostia, la música triste Tolenta, ¿sabes? Pues supongo que hasta aquí Hemos llegado Lección aprendida Pues ninguna Porque realmente No es la primera vez Que me meto en hash Sin ir suficientemente preparado O haciendo el tonto Y me parto en el culo La verdad, no es la primera vez No es la primera vez Que lo vemos aquí Y no será la última Así que lecciones Aprendidas ninguna Esto es la misma mierda De siempre Otro día La misma mierda Eso era un logro Del modo de Warfare 2 Puede ser En plan un titulito Que era el primero Que te daban Empezando la campaña Y todo el mundo Llevaba puesto Yo sí, pero Llevaba puesta esa mierda Pues nada Esto ha sido el vídeo Esto ha sido el mod Que realmente ha sido Un vídeo más de gameplay Normal Es como si hubiésemos Juego con un personaje normal Que empezaba Con unas poquitas más de moneda Bastante suerte Y la llave Pues es un personaje Digamos un poquito más fácil Por si queréis jugar así Con mucha suerte Es un personaje muy afortunado Afortunado de nada Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y por mi parte Me despido Y nos vemos en el siguiente Un like y un comentario Si os ha gustado Y Deathpixel Cierro Cierro